Ahora tengo que buscar un amor de la tierra de verdad Jugaste conmigo, mi vida es un ritmo de calor Tu pensaste que también, iba a ser que acertó tu te volví Tu te equivocaste, tu te acertaste rindo Raza, este festival, esta participación para toda la raza que está en el cielo Está dedicada para Javier Rangel y Banalita ¡Raza! Raza, este festival, esta participación para Javier Rangel y Banalita Raza, este festival, esta participación para Javier Rangel y Banalita Raza, este festival, esta participación para Javier Rangel y Banalita Raza, este festival, esta participación para Javier Rangel y Banalita Raza, este festival, esta participación para Javier Rangel y Banalita Raza, este festival, esta participación para Javier Rangel y Banalita Raza, este festival, esta participación para Javier Rangel y Banalita Raza, este festival, esta participación para Javier Rangel y Banalita Raza, este festival, esta participación para Javier Rangel y Banalita Raza, este festival, esta participación para Javier Rangel y Banalita